Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse. Las tropas de Ucrania comenzaron un nuevo y amplio entrenamiento de combate con el ejército de Estados Unidos. El adiastramiento se realiza en Alemania, donde hay un conjunto completo de armas y equipo para ser usado. Aprenderán cómo mover y coordinar mejor sus unidades utilizando fuerzas combinadas de artillería, blindados y terrestres. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Sigamos. Un nuevo y amplio entrenamiento de combate del ejército estadounidense de las fuerzas ucranianas comenzó en Alemania, con el objetivo de que un batallón de unos 500 soldados regrese al campo de batalla para luchar contra los rusos en las próximas 5 a 8 semanas, dijo el general Mark Milley. Milley, que planea visitar el área de entrenamiento este lunes para ver de primera mano el programa, dijo que las tropas que se están entrenando abandonaron Ucrania hace unos días. En Alemania hay un conjunto completo de armas y equipo para que lo usen. Hasta ahora, el Pentágono se había negado a decir exactamente cuándo comenzaría el entrenamiento que tuvo su primer episodio este domingo. El llamado entrenamiento de armas combinadas tiene como objetivo perfeccionar las habilidades de las fuerzas ucranianas para que estén mejor preparadas para lanzar una ofensiva o contrarrestar cualquier oleada de arremetidas rusas. Aprenderán cómo mover y coordinar mejor sus unidades en el campo de batalla utilizando fuerzas combinadas de artillería, blindados y terrestres. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por lo menos la mitad de la precipitación anual que California recibe. José Martínez Claros es experto en ríos atmosféricos. También son responsables de la mayor parte de inundaciones en caso de que estos eventos sean extremos. Tal como se ha visto en las últimas tres semanas en California, que ha pasado de extrema sequía a diluvios. A lo largo del estado, una secuencia de ríos atmosféricos ha generado inundaciones y forzado la evacuación de miles de personas. En el área de Los Ángeles, un socavón se tragó dos autos. Al menos 19 personas han muerto. Los daños se estiman en mil millones de dólares. Los ríos atmosféricos se clasifican de uno a cinco en nivel de intensidad y peligrosidad. Los que han castigado a California han sido todos por lo menos en categoría tres y varios de ellos han sido en categoría cuatro y hasta cinco. Según pronósticos, la próxima ronda de tormentas azotará a California a partir del fin de semana. Se pueden esperar por lo menos cuatro tormentas más y por lo menos una de ellas con gran intensidad. Tras años de aterradoras sequías, gran parte del estado de California se ha visto afectado durante la última semana por el aumento entre el 400 y el 600 por ciento de la media en sus precipitaciones, causando graves daños materiales, cortes de electricidad y obligando a miles a evacuar sus hogares. Sé lo fatigados que están todos, pero por favor mantengan un poco más de vigilancia en el transcurso de los próximos días y superaremos esto. Luego volveremos al trabajo que se debe hacer para asegurarnos de que podamos superar lo que está sucediendo. Las potentes tormentas invernales han desatado lluvias torrenciales, vientos, inundaciones y peligrosos deslizamientos de tierra, algo que no había sucedido en una década. Pero no todo son malas noticias. En el condado de Santa Bárbara, algunos de sus habitantes celebran que el lago Cachuma ha alcanzado su máximo nivel de capacidad tras días de lluvias incesantes, generando esperanzas a un estado que debe someterse constantemente a racionamientos de agua por la falta de lluvias. En 2016 el lago llegó al 6 por ciento de su capacidad y ahora estamos de vuelta al 100 por ciento. Por eso decimos que la conservación es una forma de vida en el condado de Santa Bárbara, porque no importa si llueve, ahora necesitamos conservar el agua y realmente la mejor solución para eso es que las personas asuman la responsabilidad personal de usar menos agua. Entre tanto, las autoridades se mantienen en alerta máxima para evitar mayores desastres, pero también para aprovechar cada gota para sobrevivir a un verano que amenaza con causar fuertes estragos. Mirá, vamos con información del otro lado de la frontera norte. Allá en Estados Unidos al menos nueve personas murieron en Georgia y Alabama, entre ellas un niño de cinco años por las tormentas y tornados registrados en ambos estados. Además, se reportan 12 heridos de gravedad. El lugar más afectado es el condado de Autaga, en Alabama. Las autoridades decretaron estado de emergencia. Vámonos hasta allá, justamente donde se encuentra mi compañero Francisco Villalobos y nos reporta de los daños causados por estas tormentas, pero en California. Mi querido Francisco, te saludo con gusto. Cuéntanos qué está pasando en California. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Pruebas del cambio climático, como bien mencionas, lo que pasó hoy en Selma, Alabama, con esos tornados, que los tornados se convierten en más fuertes y más intensos. Y por otro lado, aquí, de este lado de la frontera, aquí, bueno, del otro lado del país, aquí en la costa de los Estados Unidos, estos, estas constantes lluvias que siguen azotando aquí el sur de California, aquí en el norte, todo el estado de California, estamos aquí en el norte de California, aquí abajita, arribita de Santa Cruz. Hace unos minutos estábamos viviendo ráfagas de viento y multe y altas lluvias, lo que ha causado fuertes inundaciones en un área donde, irónicamente, hace apenas un mes y medio estaban viviendo sus peores sequías en la historia. Y ahora están viviendo las peores lluvias desde que California es parte de los Estados Unidos, o sea, desde que antes de que California dejara de ser parte de México y parte de los Estados Unidos, causando fuertes inundaciones, ya son siete muertos, son más de doscientos cincuenta mil las personas que todavía siguen estando sin luz ni agua, y lo que están calificando los expertos como un río atmosférico, estamos, están viviendo el comienzo, esta lluvia que estamos viendo ahorita, ahorita calmo un poquito, el sexto río atmosférico desde el treinta y uno de diciembre, lo cual ha dejado este negocios, ayer estábamos mi compañero Edgar Sir y yo visitando una taquería, como muchas taquerías de paisados aquí en este lado de la frontera, que el treinta y uno de diciembre, la noche del Año Nuevo, Andrea, tenían el agua hasta medio medio, hasta arriba de las rodillas, yo mido un ochenta y dos, estas personas tenían el metro, el agua a medio metro de arriba de las rodillas, daños que no saben si van a poder recuperar, porque esta no es área propensa a inundaciones, no estamos en el Golfo de México, estamos aquí en la costa de Estados Unidos, donde esas inundaciones son inéritas, y reflejo una vez más, insisto, del cambio climático, ya para concluir rápidamente, comento que esta principal arteria, hace unos minutos la acaban de abrir otra vez, estaba en un tráfico muy lento, porque las personas de Caltrans, la gente de la autoridad estatal que se encarga de que el tráfico sea fluido, estaba quitando partes de la montaña, lodo, que está derrumbándose, bloqueando arterias, bloqueando ciudades como Monterrey, como Santa Cruz, hacia donde nos estamos dirigiendo, y también otras áreas costeras, pueblitos muy pequeños, por supuesto, que están siendo incomunicados por esta lluvia, Andrea. El caudal de este río en el noroeste de California continúa creciendo. Las autoridades advierten a los lugareños de la llegada de nuevos temporales. El suelo está anegado, es muy peligroso, especialmente en estas zonas elevadas y vulnerables, y el agua puede seguir creciendo mucho una vez que hayan pasado las tormentas. Nuestro mensaje es claro, por favor, fíjense por dónde van. Se prevé que el desbordamiento de los ríos inunde miles de hectáreas de tierras de cultivo, por eso los agricultores cavan canaletas de desagüe, y las autoridades tratan de evitar que los ríos se desborden. La prioridad es asegurar que el agua se mantenga en sus cauces. Para eso estamos calculando la capacidad de contención de los diques y lo que se puede hacer para evitar la inundación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.